Cancún tiene una traza interesante, básicamente se divide en cuatro grandes sectores, lo que es la zona hotelera, sus 28 kilómetros de playas, que es donde están los grandes hoteles, lo que es la zona centro, 52 años respaldan a esa zona centro, lo que es el polígono sur, que es un lugar de fraccionamientos en donde se encuentra el santuario desatador Avenidas de María, que es el que vamos a visitar más adelante, y lo que es la zona norte, que es un poquito lo más desprotegido del lugar, y hay otros extremos, obviamente hacia el este y demás, pero en uno de los puntos, hacia Punta Sam, lo que es hacia Puerto Juárez, que es donde sale un ferry, así es la mujer, hay otro lugar muy interesante, un lugar, un asentamiento maya, que tiene su importancia en cuanto a comercio, en cuanto a ese estilo arquitectónico que se le llama Costa del Oriente, y nos estamos refiriendo a una zona arqueológica que se llama el Meco. Ahorita tenemos este mapa de lo que es Cancún, lo que es la isla, la bahía de mujeres, y es donde estamos ubicando el Meco, que ahí dice el Meco, la iglesia María Estrella del Mar, que lo vamos a ver rápidamente, simplemente como un punto panorámico para poder ver parte de la playa, y que tiene cierto interés cultural, religioso, al ser una ciudad nueva, no hay grandes iglesias, básicamente todas las construcciones son modernas, por obvias razones, de lo nuevo y de la fresca de la ciudad. Entonces nos vamos a abarcar en dos zonas de la ciudad, lo que es el Polígono Sur, que es donde está el santuario, y la carretera que va hacia Punta Sam, que es el camino hacia Puerto Juárez. Nos vamos alejando, estamos viendo lo que es el Mar Caribe, estamos viendo lo que es la costa de esta bahía, Bahía de Mujeres, ahí tendríamos lo que es Isla Mujeres, que es donde salen los ferries, y es donde va a iniciar nuestro recorrido con la zona arqueológica El Meco. Ya hemos platicado en un par de intervenciones anteriores que la zona de Cancún acobija dos grandes, grandes por su importancia, no por su tamaño, sitios arqueológicos, San Miguelito y El Rey, dos asentamientos que se encuentran justamente en la zona hotelera. Este tercero de gran importancia, por la ubicación que guarda y por parte de su historia, que es el que vamos a ver más adelante, la zona arqueológica del Meco, para darle continuidad a ese ejercicio que ya hemos realizado anteriormente. Entonces el mapa de Cancún, sabemos que está rodeado de lo que es selva, selva que se ha destruido, pues para dar paso a la traza de la ciudad. Y vamos a bajar en esta carreterita, lo que es el kilómetro 2.7 de la carretera que comunica a Puerto Juárez con Punta San. En algunos terrenos, que era de la porción continental del municipio de Isla Mujeres, al norte de la ciudad, podemos visitar el sitio arqueológico llamado El Meco. El Meco se puede llegar a través de transporte público, se le llama El Meco, porque era el apodo que tenía un residente local en el siglo XIX, cuyo nombre hacía referencia a una malformación de sus extremidades inferiores, que quedó asociado a las ruinas, ya que era el cuidador de un pequeño rancho en la playa, que estaban localizados en las inmediaciones del faro actual. Cuando ingresamos, obviamente controlado por el INAH, al igual que los otros dos sitios, tiene baños, eso ya es muy importante, y mucha gente que trabaja aquí se encargan de custodiar lo que es el sitio. Nos recibe, como muchas veces, lo que es su mapa, que lo vamos a ver ahorita en un momento, que nos permite identificar claramente la traza de la, esta pequeña ciudad, que tiene una longitud de 650 metros de largo, por 200 metros de oriente a poniente. El Meco, un lugar importante, el que data de por ahí del 300 al 600 después de Cristo, en una época formativa, que se le conoce como el clásico temprano, el cual en este lugar era un cazarío, un cacerío, perdón, de pescadores que dependía de una capital regional. Y aquí estamos viendo lo que es el mapa, lo que es la traza de la ciudad. Simplemente la vamos a reducir a tres plazas. La plaza A, la plaza B y la plaza C. Vamos a iniciar por la plaza A, luego vamos a tomar el corredor que recorre este sector, acceder a la plaza C y vamos a terminar en la plaza B. Como bien saben los, lo que es el estudio de la arqueología, cuando no hay forma de identificar los edificios que no están asociados a alguna deidad o algún, algún personaje importante, simplemente los marcan como estructuras. Es un sitio que tiene identificado 15 estructuras distribuidas en las tres plazas. Entonces vamos a caminar por este, por este sector. Sabemos que este Meco está en la isla, en la bahía de Isla Mujeres y es un, es muy probable que haya tenido un papel muy, muy importante en la ruta de navegación maya a lo largo de toda la costa. En sus primeras etapas, que nos referíamos por ahí del 600 al 800 después de Cristo, este sitio se vinculó con Coba. Es desde este lugar donde se podían crear las rutas comerciales y llevarlas directamente hasta Coba. Cuando vamos iniciando, nos llama poderosamente la atención esta imagen que estamos viendo, es la plaza, la plaza A. Sin embargo, lo que tendríamos allá al fondo es un edificio que si alguien me dice que se parece al castillo de Cucuicán, es cierto, de hecho este edificio, que es la estructura 1, se le conoce como el castillo. Es el más alto de la zona norte de Quintana Roo, que mide 12 metros y medio de alto. Entonces vamos abrazando lo que son estos corredores, este lugar importante de comercio, que es lo que vamos a estar visitando. El área de monumentos es pequeña, pero la extensión, como dijimos, es 650 metros de largo, con su fechamiento del 300 al 600. Al final del clásico terminal, que se le conoce así, hay un aumento de la población, pero para esa época se observan, tanto en la cerámica como en la arquitectura, algunos nexos de los habitantes del noroeste de la península. Parte de su abandono obedece lo que es a la integración de la conquista. Una vez que continuamos por este corredor exterior, que allá hay escuelas, esto venía a formar parte de la playa. De hecho, parte del terreno es playa, normal nos separa una carretera y parte de los complejos que están del otro lado para llegar a lo que es la playa. Entonces es un sitio que está justamente en la playa. ¿Y a dónde nos conduce este pequeño corredor? A la plaza A. Estamos viendo estructuras que tuvieron fines ceremoniales y cívicos y también algunos de ellos habitacionales. Todavía podemos ver algunos restos del estuco. Tenemos esa arquitectura de grandes columnas que soportaban techos planos. Y ahorita que nos adentremos a la plaza, vamos a platicar acerca de este sitio, que es el más importante de la ciudad, que es donde el mayor número de edificios dedicados a las funciones civiles, religiosas y habitacionales del élite. Hay que tomar en cuenta que este fue un lugar habitado por Lelite. Estamos viendo también algunos basamentos donde aparecen ciertas columnas que soportaban techos. Y en la parte central de esta plaza, vamos a ver ahorita del lado derecho, un altar con dos escalinatas, ahí lo estamos observando, que daban acceso en dirección este o este, el cual está alineado con la gran escalinata. Recordar que las ciudades tienen simetría. Ahorita le voy a poner pausa y vean cómo la escalinata, ahí lo podemos ver, cómo la escalinata de este altar está totalmente alineado con la escalinata del conjunto del castillo. Vean, vamos a trazar una línea y están alineadas las dos escalinatas. Recordar que hay un concepto muy interesante en las culturas mesoamericanas y esto obedece a la simetría que existía una proporción entre arquitectura exterior e interior. Entonces, en esta plaza, la de mayor número de edificios dedicados a esas funciones, el castillo que estamos viendo, destaca por su tamaño y su volumen constructivo. Esta consta de tres cuerpos, de tres etapas constructivas. La primera es un basamento de cuatro cuerpos y un zócalo, sobre el cual hay un templo. Y en la segunda etapa, que está orientada hacia la bahía de mujeres, que estaría a las espaldas nuestras, se agrandó el volumen y se construyó un templo de dos cuartos, su fachada principal y la escalinata con remates serpentinos. Estamos viendo ahorita del lado izquierdo cómo nos vamos acercando a lo que es a un cuarto. Este templo de dos cuartos, su fachada principal y escalinata con sus remates serpentinos, como se mencionó anteriormente. Para la última etapa constructiva, se hizo un pequeño santuario adosado al norte de la escalinata, así como un adoratorio en la esquina suroeste. En la parte central de la plaza, se construyó un altar con dos escalinatas, que es lo que vimos. Y esta plaza, como estamos observando ahorita, cierra al norte y al este por sus plataformas, sobre el que hay templos adoratorios, que eran aposentos para las familias de la clase dirigente. Esas piedras posiblemente formaban la parte de un cuerpo serpentino, es decir, de Cuculcán. Estos edificios con amplios espacios tienen banquetas en los muros para el descanso que servían de apoyo a una techumbre placa. Esta es la plaza conjunto habitacional del elite. Recordar que estamos muy cerca de Cancún, que no forzosamente hay que recorrer los sitios monumentales de los mayas para entender un poco de la cultura. La isla nos regala un ejemplo como es este lugar. Otra gran importancia del Meco correspondía a esa aldea de pescadores. Recordar que esos grandes muelles entraba al comercio desde Tulum hasta los sitios que estamos viendo en esta ocasión formaban parte de esa ruta comercial a través de los santés comunicaban esos espacios, esos caminos sagrados hacia las ciudades mayas. Esta era la entrada, estos eran los puertos. Aquí estamos viendo también en esta pequeña imagen lo que son las bases de algunos, algunas columnas. Podemos ver la simetría como está soportada en algunos extremos por altares y habitaciones. Del lado izquierdo observamos hace un momento lo que era un cuarto construido y ahorita del lado derecho vamos a observar lo que son las columnas que daban paso a lo que era una habitación. Es lo que estamos viendo ahorita del lado derecho. Vean cómo están abriendo esas columnas. Esas dos columnas es lo que nos daría paso a esa unidad habitacional. Después de esta plaza que es la plaza A nos va a llevar a la plaza B que justamente le da espalda. La plaza que vamos a ver a continuación es una plaza también es un espacio está conformado por una plaza abierta en el sector sur y delimitadas por las estructuras que la llaman del 8 a la 11. Estamos viendo cómo nos alejamos. Todavía se puede ver algo de estuco. Le estamos dando la espalda en este momento a una de sus caras laterales a modo de llegar a la plaza número bueno a la plaza Letra B la plaza que estamos observando ahorita. Esta arquitectura nos va a remontar a lo que vimos en Tulum edificios bajos no son edificios mayores a 15 metros de altura. Podemos ver ahí en el castillo cómo tenemos un par de de muros que me remataban un gran templo que era parte de su cuarta etapa constructiva. Aquí estamos viendo de vista más cercana a lo que sería la parte alta de este templo el llamado castillo que es plata cuadrangular y de cuatro cuerpos que remataría con ese templo muy al estilo costa oriental donde es muy vistoso sus figuras serpentinas. Y esta plaza B que tiene varias entradas delimitadas por columnas que lo estamos viendo ahorita y su fachada da dirección hacia el oeste. Estas estructuras que estamos viendo corresponden a muchos de ellos altares con escalinatas de acceso el cual nombrando las estructuras del ocho al once forman lo que es el conjunto. Igual forma hay un altar con sus escalinatas que en algún momento encontraron piezas encontraron lo que fue una cabeza antropomorfa en el interior de un palacio. También es interesante ver las ceibas como los árboles arraizados van emulando y van tomando como suyos los edificios y dicho de paso lo que es esos huéspedes esos dueños del sitio todavía podemos saborear y ver como los lo que son las iguanas están presentes en las estructuras. Aquí todavía tenemos afortunadamente lo que son tres cédulas en el sitio que nos marcan la plaza A la plaza B y la plaza C. Ahí estamos viendo del otro lado lo que es esta plaza B que como vemos son estructuras son entradas que están orientadas sus columnas que soportan grandes techos también es aquí en este lugar donde estos espacios existían funciones cívico y administrativas que fueron menos complejas a las que pudieron realizarse en la plaza A recordar que la plaza A fue la primera que vimos que es donde se encuentra el castillo la plaza B y luego la plaza C estas tres plazas en conjunto son espacios abiertos que no conforman los edificios desde la estructura 1 hasta la estructura 13 todas presentan escalinatas orientadas algunas hacia el norte otras hacia el oeste y otras hacia el sur donde la arquitectura nos invita a observar que son cimientos de viviendas que es como lo que estamos viendo ahorita y el resto de las columnas sirvieron para sostener techos de chumbres que también tienen escaleras que dan hacia dos vistas hacia el sur y hacia el oeste que van compartiendo lo que son las estructuras también hay plataformas sobre la cual delimitan espacios a través de columnas cuya función era sostener algunos techos de calcreto adosado aquí es una combinación como de concreto y de cal es un término que le llamaron cal creto adosado a los muros donde también es una constante encontrar las banquetas anchas para el descanso altares interiores donde se efectuaban rituales para los dioses al parecer parte de las fachadas estaban decorados como podemos ver algunos restos con elementos estucados y coloreados fiel a la arquitectura mesoamericana tenemos que clarificar tener en cuenta que eran edificios totalmente pintados y mucho de esto se ha recuperado y se muestra en lo que es en el museo maya de Cancún algunas figuras algunas cabezas ahí podemos ver el estuco este cuarto cabezas talladas en forma en piedra caliza que presentan en algunos casos las fauces abiertas y bien del otro extremo tenemos lo que es la salida digamos que tiene forma como una de una herradura entonces iniciamos por el lado derecho del sitio y llegamos a la plaza A esa plaza A nos conduce al edificio principal que es el castillo lugar cívico ceremonial y ritual con dedicatoria a la elite es decir donde vivían estas clases acomodadas aquí tenemos este techo de paja lo que nos marca cómo sería la importancia de estos grandes techos le estamos dando la vuelta para que puedan ver cómo continúan lo que son las columnas en estas plataformas bajas que se encuentran orientadas y en lo cual soportaban esos grandes techos esta es otra vista general de las plazas tenemos la plaza B que es donde estamos partiendo la plaza C aquí es donde se abre el espacio y a espaldas del castillo tendríamos la plaza B digo la plaza A la plaza C y a la entrada tendríamos la plaza A realmente se visita muy rápido tristemente poca gente las visita pero es algo muy similar como lo que pasa en el Rey el custodio el que vende el boleto es el que hace el mantenimiento es el que corta el pasto cada vez los recursos de Lina son menos ahí tenemos una imagen hipotética de cómo era el sitio cómo estaba acompañado entonces es un esfuerzo más por tratar de llevar parte de la historia y de la cultura de Cancún a otros horizontes no nada más desde la zona hotelera y recordar que estamos en el kilómetro dos punto y medio de la carretera a Puerto Juárez con punta SAM estos terrenos correspondían a la porción continental del municipio de Isla Mujeres estamos al norte de Cancún para llegar ahí fue un ejercicio de catorce kilómetros tomé transporte público en la zona telera rumbo a Puerto Juárez de donde están los ferries simplemente la dirección por el cual hay que solicitar es rumbo al norte hacia Puerto Juárez y saliendo de aquí simplemente aprovechando el lugar como nuestro segundo atractivo al no haber recintos religiosos vamos a ver uno muy muy interesante estamos viendo aquí la zona arqueológica del Meco ya estamos ubicando otra vez estamos en el Meco y más adelante vamos a ubicar lo que es Iglesia María Estrella del Mar no es que tenga una importancia monumental en cuanto a iglesias pero vamos a ver una gran un gran campo de 200 metros con una gran terraza y aquí me detengo tantito porque vean como es la naturaleza caprichosa las iguanas podemos ver nada más es como sale su cola esta iguana me llamó muchísimo la atención sobre todo para tratarla de tomar en cámara lentes así como un invitado inesperado en lo que cruzaba la calzada para llegar a este punto estamos justamente frente al sitio que es la iglesia María Estrella del Mar podemos ver que es un espacio religioso porque es una iglesia y sobre todo cuando se llevan a cabo eventos religiosos hay grandes bodas ahí se llevan a cabo 200 metros de playa ahí estamos viendo lo que es la playa la bahía de Isla Mujeres bahía Mujeres y ahí enfrente estaría lo que es la isla aquí se llevan ceremonias y banquetes de boda no toda al pie de la playa con su impresionante vista al mar como podemos ver ideal para bodas católicas aquí tiene un permiso de la canónico de la diócesis de Cancún y de Chetumal para poder llevar a cabo estas celebraciones hay una iglesia que es la que estaríamos viendo pero la acompañan otros dos recintos lo que es una capilla de la Virgen de Guadalupe que le caben 90 personas la palapa de eventos que estamos viendo ahí 180 personas y la iglesia de María Estrella del Mar que le caben de 300 a 400 sillas simplemente para englobar parte del tour saliendo del Meco pueden visitarlo y es muy atractivo simplemente ver esta extensión de 200 metros sobre todo porque casi no hay iglesias entonces una iglesia al nivel del mar con madera fina como lo que vamos a ver en Santadora de Nudos llama poderosamente la atención no más que el sargazo hay que mencionarlo que el sargazo está muy afectado investigando y leyendo algunos no sé dicen que es culpa de Brasil porque ese derrame que hubo hace muchos años lo que hizo fue que los vientos que vienen del sur toda esa alga toda esta materia viva se vengan a esta parte del continente que lo afecta como bien sabemos lo que es todo el Caribe entonces ahí tenemos nuestros matices de la bahía de mujeres ahí tenemos al fondo la zona turística de Cancún recordar esta es la iglesia María Estrella del Mar que como vimos en la entrada aquí tenemos es parte de la iglesia es realmente muy cómoda y para descansar y un proyecto de reflexión es un lugar también muy interesante por su altitud del mar y de las vistas ahí tenemos una virgen la María tenemos de cantera que adorna lo que es el pequeño sitio buenos lugares para comer aquí yo les recomiendo uno que se llama el restaurante Mandinga así como Mandinga el de Veracruz es muy buena opción dentro de la playa simplemente es colocarles este segundo lugar para visitar después del Meco y ahora vamos a la segunda parte de nuestro recorrido vamos al Polígono Sur a unos 14 kilómetros de distancia al sur de la ciudad donde ya empieza a haber grandes desarrollos inmobiliarios y llegamos al Santuario María Desatadora de Mugos aquí vamos a continuar nuestro recorrido muy interesante es un templo católico el cual nació en el año de 2015 muchos fueron los elementos que se dieron en un mismo tiempo para hacer lo posible tenemos algunos horarios de misa de hecho toda esta semana he estado yendo al Santuario a colocar algunos listones de hecho hoy en la mañana estuve por allá pasó el comercial y en ese 2015 hubo varias obras varios esfuerzos que dieron como nacimiento lo que es el Santuario vean del lado izquierdo tenemos zonas inmobiliarias y del lado derecho todavía lo que es la selva estamos en el polígono sur de la ciudad y el obispo llamado monseñor Pedro Pablo Elizondo con la devoción de un sacerdote y la advocación que se conocía en Brasil y con la generosidad de una familia que donó este terreno es como nació el proyecto perfilando gracias a la suma de muchas voluntades todas unidas en María este espacio es realmente católico pero es bien interesante ver como de todas las religiones ven en este lugar es un punto de fe aquí no discriminan y no distinguen por culto ni por otras creencias simplemente es un lugar abierto el cual se invita ya se empieza a ver una gran oleada de turismo de hecho ya había una musa y estaban platicando que en esta semana ha habido gran cantidad sobre todo de gente extranjera que viene a este lugar este santuario como lo estamos viendo es un lugar de relajación como le llaman un oasis espiritual de Cancún donde su misión es aumentar el encuentro con Dios la oración la reflexión la contemplación del crecimiento de la fe mantienen viva la comunidad sobre todo de esta zona y la vocación de María muy interesante porque el Papa Francisco lo apoya de hecho hay una serie en Netflix que habla del Papa Francisco y se la han visto menciona este santuario es un modelo traído de Brasil que tiene otras tiene otras latitudes como en Argentina Chile en Alemania no existen santuarios de este tipo entonces aquí la oración de las personas conocen la vocación por María desatadora de nudos que el Papa ha convertido en un fenómeno de fe es parte de los de las tareas nuevas de la iglesia entonces aquí vamos a grabar lo que está en la película es tal cual lo que caminé el día de hoy tenemos muchos mensajes muchas frases y aquí nos viene platicar acerca de lo que es el entorno del proyecto lo que son los mandamientos también van marcando algunos algunos lineamientos donde actualmente se exhiben un par de reliquias se escribe una reliquia de Juan Pablo II y reliquia de una santa una santa polaca que se llama Faustina Colasca que las vamos a ver en una pequeña capilla una vez que entramos tenemos los servicios una cafetería muy buena no no está por delante aquí el el elemento económico no les piden ni donativos a la entrada ni alguna aportación simplemente el objetivo de esta iglesia es que la gente coloca listones blancos allá vamos a ver una canasta donde están muchos listones blancos hay una canasta con marcadores de color negro uno coloca lo que son las intenciones en los árboles y en unos arcos que están haciendo y luego cuando la intención se cumple hay que regresar a Cancún a colocar una de color esto significa que la intención se cumple y tenemos los listones blancos ahorita vamos a platicar un poquito por qué los listones por qué los nudos qué tiene que ver un nudo con las intenciones esta es parte de la entrada donde está la tienda y donde se encuentra el sacerdote algunas oficinas su caoba preciosa muy bien tallada muy bien labrada los servicios al de primera tanto los servicios sanitarios como todo perfectamente bien y ahorita vamos a entrar en lo que es por el templo pues María Desatadora de Nudos es una virgen que a la gente le tiene mucho cariño y mucha devoción la idea de ponerle los listones con sus peticiones la hace muy visible a la fe y sobre todo muy sensible a los ojos de las personas esto lo explica muy claro lo que es el padre Luis Pablo Garza que es el párroco y fundador de este santuario hoy me entré aquí y la verdad me cautivó la nostalgia de una música ahorita está en lo que es el video pero ahorita en un momento voy a dejar el audio vivo porque ahí vamos a ver parte de la esencia entonces dice que aquí que desatado las nudos es la madre desata nuestros nudos pero no nos suelten las manos todos los nudos del corazón todos los nudos de la conciencia pueden ser pueden ser desatados con la ayuda de María ahí tenemos el lienzo la réplica del lienzo de María desatadora de nudos que ahorita en un momento les voy a platicar cuál es el milagro que sucedió con María desatadora de nudos porque tanta dedicación a este lugar simplemente estamos entrando ahorita por lo que es el templo la iglesia ahí estamos viendo parte de los listones esto lo escribió el Papa Francisco que puede ser desatados con la ayuda de María lo que son todas las intenciones miles y miles de cordones de hecho de la última vez al día de hoy ya tuvieron que colocar un corredor nuevo que ahorita los vamos a caminar para que tengan idea de cómo es este como el laberinto colocado de miles y miles de listones conozco gente cercana que realmente ha venido ha regresado porque sus intenciones se han cumplido son actos de fe no te lo callen zonas divinas también hay que trabajar en ello pero bueno la oración a María de Santadora de Nudo y allá en lo lejos vamos escuchando qué bonito canto la verdad pese a dejarles porque la verdad es que me encantaba miren aquí hay una palabra clave entonces te atraeré esta virgen en la experiencia como les dije es una de las afocaciones de la inmaculada concepción de María se dice que esa virgen se pintó porque agradeció un milagro de una pareja que pasaba por una fuerte crisis y en aquella época cuando se casaban los esposos se les amarraban las manos con un listón como símbolo de una comunidad ese listón era guardado como un símbolo de amor entre la pareja y la esposa con cada problema conyugal que atravesaban le hacía un nuevo nudo al listón y con el paso del tiempo quedó lleno de nudos cuando la pareja acudió a la virgen para pedir su intersección con el fin de sanar su relación se desataron todos los nudos y pudieron vivir felices y en paz tuvieron hijos nietos mucha familia y fue justo que uno de sus nietos quien para agradecer el milagro mandó a pintar la imagen de la virgen por eso se dice cuando todo está atorado todo está con grandes nudos dedicándole unas palabras de una vocación y demás se pueden desatar los nudos aquí dentro del santuario hay capillas no esta capilla del santo silencio hay una capilla de la virgen de de guadalupe también están las reliquias de con pablo segundo también tenemos otros elementos como los que destacan aquí todos los corredores tenemos los misterios del diacrucis todos perfectamente señalados porque fueron trazados en este lugar entonces el objetivo del lugar es un acto de fe oración dedicarle el rezo y cada quien en los escritorios de la entrada toma esos listones esta capilla hay alfombra entonces ponen estos pichoneras para colocar ahí los zapatos y no ensucian lo que son las las alfombras son tres grandes corredores con grandes columnas esos tres grandes arcos la gente a la entrada toma su listón blanco toma su primón negro no le piden cuotas sin embargo hay una alcancía donde pueden dejar ustedes sus aportaciones porque con ese dinero se vuelven a comprar más listones blancos entonces ustedes eligen lo que es el lugar para colocar sus pistones nadie los mueve de ahí y todo el lugar toda la selva está trazada justamente con estos corredores ustedes van seleccionando el lugar que les que les gusta para dejar sus lo que son sus nudos cabe señalar que está abierto a todo el público desde las ocho de la mañana a las ocho de la noche hay misas a partir de la tarde de las cinco y media y los sábados hay misas en la mañana pero como es que esta virgen llegó a México no se dice que un piloto llevó la imagen de Argentina a Brasil y fue que de ahí unos diez años después se vino para acá en México el obispo de Quintana Roo fue que invitó al padre Luis Pablo Garza a construir una iglesia en esta zona que ha empezado a crecer como vemos a este ritmo mucho mucho en los últimos en los últimos tiempos ejemplos hay como en en Colombia Chile Argentina Polonia Alemania aquí viene que se colocó la primera piedra de María Desatadora de Nudos que fue bendecida durante la visita del Papa Francisco a México el 15 de febrero del 2016 entonces es una pintura hecha por un alemán llamado Schmitt en 1700 y que tiene toda la teología y espiritualidad sobre todo matrimonial ya que esa virgen es una vocación de la Inmaculada Concepción y esta es la capilla de las intenciones resueltas por decirlo de una forma una vez que se cumple su intención vienen a esta capilla y colocan una un listón de color ahí escriben su intención para que lo puedan relacionar en todo el camino vemos listones de color blanco esta Inmaculada Concepción la remata una corona con dos estrellas en su cabeza muchas representaciones bajo sus pies ¿no? y el lazo que tiene entre sus manos que es la imagen original que se encuentra actualmente la imagen original se encuentra en una iglesia en Alemania en Augsburgo en San Peter se encuentra la original esta es una una copia que es lo que vimos a la entrada entonces ese listón es colocado en cada uno de estos corredores y cuando el milagro es concebido los devotos regresan colocando un listón de color con el agradecimiento muchas personas han ido a agradecer a la Virgen que por eso construyeron ese otro espacio que es la plaza de los agradecimientos en un principio no estaba la plaza aquí tenemos la capilla de la Virgen de Guadalupe y una oración para Juan Diego todos están perfectamente decorados con sus alfombras perfectamente limpia eso no hay que tener respeto y cuidado para poderse eh sañar lo que es todo este esta pequeña capillita como les decía la serie de Netflix me llamo Francisco donde el Papa habla sobre ella así como la serie Padre Jorge mucha gente más ha llegado hasta este lugar con el impulso de conocer de cerca la advocación mariana esta semana una gran cantidad de gente les digo que tan es así que abrieron un un corredor nuevo y esto está acercando lo que es al sur de la ciudad netamente habitacional pero bueno hay un parte una parte ecológica para poder respetar toda esta zona de la zona en esa partecita en esa en la que le voy a tomar fotos donde están hay mis listones estoy ubicado ahí donde muy cerca de la Virgen de Guadalupe ahorita vamos a hacer un camino rápido para que vayan viendo cómo es la traza de este lugar vamos a meternos aquí sientan la vean la sensación que madre desata nuestros nudos que llevamos en las manos entonces es muy interesante caminar mucha gente como un tema de influencers y de un lugar muy instagrameable como le llaman mucha gente lo visita con eso entonces tiene los dos sentidos la parte turística y la parte de que la base es un lugar donde uno aunque vaya muy escéptico sí le gana la nostalgia y sobre todo momento de reflexión aquí no los convencen que sean católicos ni tampoco hay banderas simplemente es un lugar abierto de fe así como tan abiertos están estos corredores que ahorita nos va a llevar a otra pequeña capilla que es donde están las reliquias las vamos a ver ahorita vamos a ver las gotas de sangre a modo de vitral es donde se encuentran las de Juan Pablo II y las de Faustina Coblaska que en su momento parecía imposible de lograr pero trajeron estas reliquias están convencidos hay una reliquia de sangre de Juan Pablo II y tenemos lo que es el depósito lo que es su su aposento ¿no? entonces y aquí tenemos la de Faustina Coblaska lo que es la reliquia de un hueso ella hizo algunos milagros a principios del siglo pasado ¿no? ella era muy agraciada y se fue a Polonia entonces tuvo gran importancia en esa zona de Europa en esa época de las guerras mundiales entonces fue un importante lazo de la comunidad con sobre todo la comunidad católica polaca seguimos entre la selva ¿no? el terreno donde se lleva a cabo este santuario es selva al virgen y su construcción se adaptó perfectamente a su ambiente la arquitectura como vimos es muy de estilo rústico en su totalidad madera con un estilo caribeño también oriental y místico ahí vamos acelerando el paso simplemente para que veamos cómo está trazado el lugar aquí tenemos la capilla de las de los listones de las intenciones cubiertas por decirlo de una forma y este es el santuario entonces estamos próximo a acabar cuando vayan a Cancún si quieren hacer algo de ciudad lejos de la playa pueden visitar la zona arqueológica del Meco importante asentamiento maya rutas comerciales de frente nada más una vista panorámica de la iglesia estrella del mar y ahorita lo que es Santa María de Zapalora ahí ven toda la gente escribiendo sus intenciones que no fue la excepción ahí están las mías en este escritorio y ahorita el último minuto y medio vamos a recorrerlo nuevamente pero a velocidad vertiginosa nada más para que vuelvan a tener en cuenta lo que es la traza y la importancia aquí está lo que estaríamos viendo en el santuario ¿no? la cafetería tenemos su tienda de artículos religiosos la capilla de la sabana santa la capilla de la misericordia la ermita de Guadalupe y la capilla del silencio y la plaza de los agradecimientos es como un mapita de los tres grandes corredores el del lado izquierdo los lleva a la capilla del silencio el segundo corredor el central los lleva a la ermita de Guadalupe y el tercero lo lleva a la plaza a la plaza de los agradecimientos y a la capilla de las sábana santa que ahorita está cerrada entonces vamos a hacer el último recorrido para que vean a ritmo rápido lo que fue este santuario de María desatadora de los grupos ahí tenemos parte de los misterios vamos a acercarnos a la cuenta para que puedan seguir observando y vamos a recorrer lo rápido un gran laberinto ahí tenemos otra capilla esta es la parte nueva ahorita vamos a ver aquí tenemos que aún dormido cuida la iglesia y aquí vean como los listones los empiezan a colocar esta es la parte más nueva los arcos apenas empiezan a colocarse y en el otro extremo llegaríamos lo que es a la iglesia de Nueva Cuenta ahí está la imagen la cafetería que es buena la hora no está la cara para que podamos rápidamente parar esto y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!